Conocimos unas niñas y salimos delante a las 4 de la mañana. Entonces nos fuimos a Mazatlán y eran tres niñas. Estuvimos teniendo un poliamor de un fin de semana que estuvo muy bueno. Yo nunca había tenido una orgía, se le puede decir. El mamadísimo, la verdad. Yo soy Daniel Fraga, soy de la ciudad de Zacatecas. Tengo 23 años. Me encanta el medio, me encanta explayarme en una cámara y más que nada compartir lo que soy con la gente. Mi segundo video de TikTok tuvo casi 10 millones de reproducciones, que fue lo que me dio mis primeros 100 mil seguidores en TikTok, mis primeros 10 mil en Insta. Después de ahí crecí bastante. Ahora me dedico más como al baile. Si hago trends, pero los hago como mi modo. No sé, yo siempre he dicho que yo nací para hacer un pinche stripper. Si fracasan las redes sociales, lo primero que voy a hacer es buscar un pinche trabajo de stripper. Mi mamá de baile es el suelo. Mi familia la integra puras mujeres. Yo crecí entre niñas. Mi casa fue la escuela para carbras y eres prácticamente. Esa escuela la traigo desde ahí. Gracias, abuelita, por esas enseñanzas de grande. Me sirvió mucho. A mí me encanta ligar porque es un juego en el que me gusta ganar. Casi siempre me salgo con la mía. Soy muy mujeriego, pero soy muy caballeroso. No soy un fuckboy, soy un softboy. Me gusta como cortejar a las chicas que se sientan un momento de confianza. No se sientan utilizadas. Porque siento que un fuckboy es como de los que llegan, llega, te coge y chao. Y siento que yo no. Yo soy como de te trato bien, te acortejo. O sea, me lo gano, ¿me entiendes? Para que después no lo esté reclamado así como de, ah, es que son muy pisas. Siento que todas mujeres bellas, pero físicamente necesitan cumplir tres requisitos nada más. Uno, que se tomen este lindo, que tengan unos ojos lindos y que su forma de hablar sea la correcta, ¿sabes? Me gustan mucho las niñas correctas. Que no puedes pararse como le va a cantar las colombianas, mexicanas, colombianas, venezolanas. No soy maracopa, si necesito que sea una peda destructiva. Ya te lo que tú le tomas, ya te lo que me gusta. La gente se hace bien, que se hagan de risa. Yo tengo un lema que dice lo importante no es el que toma más, sino el que aguanta toda la noche. Una vez fuimos a un antro que era como un antro universitario donde todos los jueves se pasaban. Entonces empezamos a tomar, tomar, tomar. Conocimos unas niñas, salimos delante a las 4 de la mañana y fue como de güey, quiero seguir de ti. Entonces nos fuimos a Mazatlan. De Zacatecas a Mazatlan son seis horas. Nos fuimos, hicimos un desvergue y eran tres niñas. Estuvimos teniendo un poliamor de un fin de semana que estuvo muy bueno. Yo nunca había tenido una orgía, se le puede decir. Me gusta la gente rápido, cuando me enamoro rápido. Pero sí, soy muy romántico y seducto. Creo que yo estaba desperdiciando mucho mi vida sexual por mi realidad. Es el que ahorita dejé de comer frijoles para comer cabrera. No, ahorita estoy del fondo para el equipo otro. Y más que nada, pues divertirme, lo que me imagino que es el punto de todo lo que haces. Si algo me molesta de alguien y no me cuadra, es como que no, chao. No me gusta esto, si no lo puedes cambiar. No me gusta la gente hipnotita, la gente que no tiene metas, la gente que se la pasa de ociosa. Estuve en taekwondo, estuve en MMA, estuve en kickboxing. Las veces que me he llegado a pelear es por gente muy insolente. Tengo una frase que es mi ley de vida. Puedes hacer lo que quieras mientras no las tienes en la vida. Uy, yo voy a llegar a querer dar lo mejor de mí. No, voy a llegar a ser yo. Y yo sé que mucha gente va a conectar conmigo porque también me gusta ser líder. Sé que mucha gente se va a unir a mí. Sé que va a dar problemas también. A ver, chicas, agréguenme a Insta, háblenme, mándenme tallas, se mandan un beso y ojalá lo pasamos increíble. Haz click aquí para suscribirte al canal de YouTube de MTV y haz click aquí para ver la venganza de los ex-VIV y todo el contenido de MTV cuando quieras, donde quieras, por Paramount Plus.